saludos mis amigos que se encuentren pero estén pasando muy bien para mí todo un placer ustedes acompañarlos en estos cortos minutos vamos a conversar y escuchar un gran tema un bolero grabado en 1955 en la habana cuba nuestro alfredo sadell bajo la dirección y arreglo del maestro aldemar o romero y en la parte vocal también está bartolomé maximiliano moret el bennie moret como todos sabemos bennie moret nació en santa isabel de las lajas en el oriente cubano alfredo sadell en caracas y aldemar o romero en valencia en el estado carabobo cuenta el propio aldemar o que en el año de 1955 estaban allá en la habana en el estudio alfredo sadell el propio aldemar o y los músicos y aldemar o mandó a llamar a bennie moret estaba en una fiesta como decimos aquí en un bolche en un sarao pues y vino y cuando aldemar o le bueno vamos a enseñar el bennie moret dijo no 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 arranca y entonces así que hago esta grabación y el bennie moret haciendo bala de su en la música aunque era un músico de guataca no era un músico de escuelas quedó esta grabación para la historia el tema alma libre vamos a escucharlo igual que un mago de oriente con poder y ciencia rara logré romper la cadera que sin piedad me ataba salto en mil pedazos como fina cova lo triste de mi vida se volvió feliz lo triste de mi vida se volvió feliz logré que si el amor de mi se olvidaba igual tampoco yo ni me acordaba ni me acordaba perfume de alegría tiene mi alma aquí sin penas ni rencores hoy podré vivir sin penas ni rencores si me quieres si me quieres y me olvidas me olvidas porque tengo el alma libre para amar ¡Suscríbete! Y me olvido de olvidar Porque tengo el alma libre para amar Si te gusta el contenido de este canal te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho Dale me gusta, comenta y comparte para que así llegue a más usuarios Y no olvides de activar la campanita para que YouTube te avise tan pronto haya contenido nuevo Gracias Bien amigas y amigos ahí teníamos a Benny Morey y Alfredo Zadel Y en el piano Aldemaro Romero Con el tema Alma Libre Para la autoría de Juan Bruno Terraza Espero hayan disfrutado de este corto video amigos Hasta la próxima si Dios quiere Y cuídense mucho De lo bueno quedamos pocos Chao